Mr. Andrea Mr. Andrea Mr. Andrea Siente el pan que va subiendo Traime la ton que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Siente el pan que va subiendo Traime la ton que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Siente el pan que va subiendo Con el viento de pasado Y cada patrocaba No encuentro de incomodo De borrar nuestra historia Así seguirte viendo Mientras me quede aliento Solo te estoy pidiendo Por haberte en silencio Siente el pan que va subiendo Vamos a juntar la luna y el sol Oh 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 Yo no te viento, todavía te espero, sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti, yo no te viento, todavía te espero, no sé vivir sin ti. Súbeme la radio, vente mi canción, siente el down que va subiendo, tráeme el arco que quita el dolor, vamos a montar la luna y el sol. Incluso, chile, whisky, verbole.